Charla entre Elon Musk y Trump les causa demanda de trabajadores y burlas de la campaña de Kamala Harris. La conversación entre el magnate de Tesla, Elon Musk, y el candidato republicano en la presidencia, Donald Trump, fue seguida al detalle no solo por el equipo de campaña de Kamala Harris, desde donde se criticó la frivolidad con la que suelen conducirse ambos millonarios, sino también desde el Sindicato de Trabajadores del Automóvil Unidos, UAW, quienes ahora demandaron a Trump y a Musk por amenazar con despedir a los trabajadores que hagan huelga, un tema que abordaron en su charla transmitida en X antes Twitter. Desde el cuarto de guerra de Kamala Harris, estuvieron muy atentos a los errores y comentarios desafortunados que fueron surgiendo. Primero, el fallo que retrasó la transmisión por más de 45 minutos fue calificado como algo inaceptable de presentarse en una multinacional ligada al desarrollo de tecnología vanguardista. Toda la campaña de Trump está al servicio de gente como Elon Musk y él mismo, tipos ricos obsesionados consigo mismos que venderán a la clase media y que no pueden realizar una transmisión en vivo en el año 2024", señaló el equipo de Kamala Harris. Acto seguido, retomó algunos fragmentos del audio de la entrevista para mostrar a Trump elogiando a Musk, accionista mayoritario de X, por haber despedido a los trabajadores cuando se declararon en huelga y por negar la existencia del calentamiento global, aunque este ya ha comenzado a causar estragos en buena parte de la costa este, donde el nivel del mar se eleva gradualmente poniendo en riesgo a miles de viviendas. A respecto de la demanda contra Trump y Musk por sus intentos ilegales de amenaza contra los trabajadores que reivindican su derecho a la huelga, el UAW basó su denuncia en las declaraciones del republicano al dueño de Tesla, en las que Trump cargó contra los trabajadores que hacen huelga. El Sindicato de Trabajadores del Automóvil Unidos recordó que bajo la ley federal los trabajadores no pueden ser despedidos por hacer huelga y subrayó que amenazar con deshacerse de ellos es ilegal bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales. El presidente de la UAW, Sean Fein, aseguró en un comunicado que Trump siempre se posicionará contra los trabajadores que se defienden y junto a multimillonarios como Musk, que está contribuyendo con más de 45 millones de dólares al mes a un comité de acción política para que Trump sea electo. Los dos demandados, en opinión del líder sindical, quieren que la clase trabajadora se siente y se calle y se ríen de ello abiertamente. Es repugnante, ilegal y totalmente predecible por parte de estos dos payasos, aseguró. Hay que recordar que Fein estuvo al frente de la huelga progresiva y simultánea lanzada en septiembre del 2023 en General Motors, Ford y Stellantis, los tres grandes fabricantes de Estados Unidos, ante la falta de un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo. Esa huelga terminó con el logro de importantes mejoras salariales y laborales.